Buenos días chicos, buenos días. 17 de septiembre nos toca la actividad 5 de español y la actividad 5 de ciencia. Del folder número 5 de las guías de trabajo autónomo del mes de septiembre. La actividad 5 de español habla sobre las estructuras gramaticales. En este caso vamos a empezar a ver el verbo porque ya otras las habíamos visto y realizo lo que se me solicita de forma de interdisciplinar. El punto 1 dice que recortar del periódico revista 6 palabras que representan diferentes acciones, cosas que hacemos y que realizamos diariamente. Ustedes saben que si no tienen periódicos o revistas perfectamente pueden escribir esas 6 acciones en el cuaderno, no hay ningún problema. Pego en el cuaderno esas palabras y escribo una oración con cada una de esas palabras. El punto 3 decía cómo se llaman las palabras que representan acciones. Esto lo habíamos visto desde el principio de año y lo que estamos haciendo es repasando. Y esas palabras se llaman verbos y ahí venía un enlace que ya se los pasé temprano con el video para revisar el concepto y las aplicaciones de los verbos. El punto 5 nos pedía copiar la siguiente definición donde dice que los verbos son palabras que indican acciones. Pueden expresarse en pasado, por ejemplo, llamé, futuro, hablaré, presente, canto. Recuerden que pasado es lo que ya después de ayer, poco en adelante, futuro lo que viene a partir de este preciso momento y presente lo que estoy haciendo en este instante. El punto 6 dice que encierre los verbos conjugados en pasado, presente y futuro que están presentes en el siguiente texto. Ana, eres imposible, pero yo estaba equivocada, ahora lo veo, nunca debí haber dudado de tu palabra, pues sé que no mientes, desde luego no estuvo bien de tu parte confesar algo que no habías hecho. Hiciste muy mal, pero yo te llevé a ello, de manera que si me perdonas, Ana, yo te perdonaré y empezaremos de nuevo. Ahora prepárate para la excursión. Ana saltó como un poeta. Vamos a buscar los verbos. Eres, estaba equivocada, debí haberse, mientes, estuvo, confesar, habías hecho, hiciste, llevé, perdonas, perdonarías. Empezaré, empezaremos, prepárate y salto. Esos son los verbos que estaban presentes en ese texto. Ahora, el punto 7, decía que teníamos que clasificar los verbos que habíamos encontrado en la columna correspondiente. Entonces, en pasado, en pasado son los verbos, estaba, equivocada, debí, haber, estuvo, habías, hecho e hiciste. En presente, eres, sé, confesar, llevé, perdonarás, prepárate, salto y mientes. Y en futuro, perdonaré y empezaremos. Y el punto 8, que era el último de este trabajo de español, decía que transforme las siguientes oraciones usando el tiempo verbal que se me indica. La primera oración es, yo estaba equivocada, y me dicen que la convierta a futuro. Yo estaré equivocada, estaré en un futuro, en algún momento. Ana saltó como un cohete. Y en presente sería, Ana salta como un cohete. Este era el trabajo de español, ahora vamos a ir con el trabajo de ciencias. ¿Qué continuamos en el trabajo de ciencias? Con el tema de las materias primas. Y como punto número 1, y vamos a ver un video. En ese video, se ve todo el proceso de producción del algodón desde su recolección hasta convertirlo en telas. Y el punto 2, nos decía, ¿podría el ser humano obtener los materiales que usamos diariamente sin los desarrollos tecnológicos actuales? Aquí hay ciertos puntos que es importante tomar en cuenta. Ya que aunque sí podría obtener esos materiales sin la tecnología, la cantidad de materiales que podríamos obtener no nos alcanzaría para suplir las necesidades actuales de consumo. Actualmente el consumo es muy grande. La cantidad, por ejemplo, sigamos con el ejemplo del video del algodón. La cantidad de algodón que se necesita diariamente para producir telas y otros productos que son a base de algodón es tan grande que aunque sí es cierto, se puede producir algodón de forma manual. No nos alcanzaría la producción sin las tecnologías para cubrir las necesidades actuales del ser humano. Y explico con dos ideas por qué es importante la tecnología para manipular los materiales y transformarlos en artículos terminados. Bueno, porque se requiere mucho menor esfuerzo para obtener los materiales y los artículos terminados. Porque se puede trabajar más fácil y rápido. Y porque puede producirse mucho más cantidad de productos y materiales. Lo que estábamos hablando en el número uno. Aunque yo pueda obtener algodón, sigamos con el mismo ejemplo. Aunque yo pueda obtener algodón, primero el costo, la dificultad, el esfuerzo no se compara al trabajarlo con máquinas. Entonces, en este punto voy a hacer referencia a la línea de ensamblaje de Henry Ford. Henry Ford es el creador de los autos Ford. Y él armaba sus autos, pero no en las cantidades que él quería para hacerlos masivos. Entonces, él inventó una línea de ensamblaje. Esa línea de ensamblaje pasó de que se pudiera armar un carro en un día, armar no sé cuánto, pongámosle 50, 100 en un día. Y esa línea de ensamblaje de Henry Ford afecta todo lo que hacemos actualmente. La producción de refresco, la producción de comida, la producción de un montón de cosas. Se afectó gracias al invento de esa línea de ensamblaje de Henry Ford, que vino a mejorar y a producir más objetos y elementos de lo que se quisiera producir. Después decía el punto 3, observe y conteste en el cuaderno. Ahí teníamos 5 preguntas. Y teníamos una imagen que es una secuencia donde está el muchacho ordeñando, guardando la leche, alguien en un laboratorio revisando esa leche, un sistema de empacado, la señora comprando y al final la señora consumiendo. ¿Cuál es la materia prima que se usa en esa imagen? Bueno, la leche, esa es la materia prima. ¿De dónde se obtiene esa materia prima? De la vaca. Ahora, ¿cuál es el producto que se obtiene de la imagen? Pues es leche, pero leche procesada. No es lo mismo, no tiene el mismo sabor, no tiene la misma textura. Una leche recién ordeñada que una leche procesada, ya envasada y empaquetada. Aparte de que durante el proceso de producción, esa leche se modifica, se homogeniza, se pasteuriza, se le hacen agregados aditivos. Entonces, la leche que obtenemos no es la misma, no está ni cerca de ser la misma que se obtuvo como materia prima en el orden. ¿Qué otros productos se obtienen de esa materia prima? Quesos, yogur, natilla, helados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo ayuda la tecnología en el procesamiento de estos productos? Lo que estábamos hablando antes, ayuda a que se hace más fácil y más rápido el proceso y los productos procesados duran mucho más tiempo. Por ejemplo, si yo tengo leche recién ordeñada de la vaca, me puede durar fresca de uno a dos días. En cambio, una leche ya procesada me va a durar muchos más días de lo que me hubiera durado la leche fresca. ¿Por qué? Por el mismo proceso de homogenización y pasteurización al que se ve expuesta esa leche como materia prima. Bueno chicos, estos eran los dos trabajos que nos tocaban para el día de hoy. Y con esto terminamos. Nos vemos mañana. Chao.